Música Sociedad horror en la cumbre. Faltaban pocos días para terminar el 2018, cuando una nena de 11 años habría vivido una situación aberrante. El hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes 28 de diciembre, cuando se encontraba durmiendo en la casa de su mejor amiga. Los padres de la víctima denunciaron en la comisaría de la cumbre, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba, que habría sido manoseada por el abuelo de su amiga mientras dormía. La pequeña se animó a contarles dos días después del hecho. De acuerdo a lo que expresaron a un medio local, la encontraron llorando desconsolada en el baño de su casa y al preguntarle qué le sucedía, confesó que el hombre la había tocado. Mira más, Carlos Paz, dos detenidos por una denuncia de abuso el fiscal de Cosquín. Raúl Ramírez, a cargo de la investigación, aseguró a el 12.tv que «no hubo acceso carnal», por lo que descartó que se tratara de una violación y agregó que tampoco presentaba lesiones en su cuerpo. Además, Ramírez indicó que podría ser sometida a una cámara y ese. Mientras esperan los resultados del equipo técnico forense, del polo de la mujer y de los psicólogos, el acusado continúa en libertad. El caso está bajo secreto de sumario. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.